¿Cómo hemos hecho esta picaña? ¿Cómo es el corte de picaña? La picaña conocen, es un triángulo Lo hemos hecho en cuatro cortes Uno, dos, tres, cuatro Que caben en un espeto Un kilo trescientos aproximadamente Solo sal Sal a las caras de la carne Sal de este tipo No es para hacer propaganda Pero es una semi gruesa Para que se diluya más fácilmente Y se pueda meter inmediatamente al equipo a carbón o a gas El pincheo El pincheo es de lo más fácil Usted coloca el pincho en la posición de la ingle Y la carne la dobla Primero pincha y la dobla Para poder generar este medallón Que es estéticamente perfecto Agradable a la vista Y sale jugoso y gustoso Que después les voy a demostrar En el caso de la costilla Es como coser algo Una pasada y otra pasada Por el lado Comenzando el primer pincheo Por el lado de la carne Y sale directamente ¿Verdad? Y en el caso de la follerita Es un corte simétrico La medida de la grella Censamos la grella Obviamente sal Le hemos puesto ambas caras Y nada más Y es nada más Para que su chuzasco le salga perfecto En los 40 minutos Que le hemos indicado Ahora pasamos a explicarles Una vez que hemos cargado las carnes En este caso Se trata de un equipo A carbón Dotatorio ¿Verdad? Entonces este equipo Igual tiene una capacidad De 1.5 kilogramos Por espada Y pueden ustedes Cargar chorizo Como en este caso La pollerita La picaña Las costillas Y después van a venir Los pancitos Con mantequilla Para después sacarlo Esto ya en los próximos 30 minutos Esto ya está listo La cocción es uniforme La temperatura es uniforme Y eso le garantiza Que la carne va a salir Sellada uniformemente Y además Jugosa Que es lo que más queremos De una carne Un equipo Que es innovador O sea Es un otro concepto Con gas Viene a ser ecológico Viene a ser más económico Y viene a ser incluso De cocción Mucho más No mucho Pero si por lo menos En unos 10 minutos Antes que el carbón Estamos hablando De que esta cocción De todas las cargas Que ven aquí Picaña Collerita Costilla Más chorizo Esto va a tener Una cocción En 35 minutos Aquí estamos Justamente En un evento De confraternización Del Automóvil Club Donde vamos a tener Al alrededor De 50 personas Y Con este equipo Al gas Más el carbón Y un equipo pequeño Estamos atendiendo Perfectamente A todos Y cada una De las personas Y de los socios Del Automóvil Club Que normalmente Se reúnen O cada mes Se reúnen En los ambientes Del Automóvil Club Estamos con un equipo De capacidad de 4 kilos y medio Cada espeto En este caso 3 espetos Cada uno también Con una capacidad De un kilo y medio Las características De este equipo Es que es Para una familia seducida Que no está acostumbrada A hacer muchas uniones sociales Entonces Esto Perfectamente Le funciona ¿Verdad? Con los mismos cortes Que hemos hecho hace un momento La picaña La pollerita Y los infaltables chorizos Esto Va a estar listo También En 40 minutos Una vez colocado A la carne Esto es un tema A gas GLP ¿No? Perdón Esto es un equipo A gas GLP Puede ser A gas natural Puede ser También Eléctrico Con autador de energía